Bueno, yo pienso que hay menos polarización en México que en otros países. Con todo respeto, hay más polarización en Estados Unidos que en México. En nuestro país, de acuerdo a las encuestas, 70% apoya la transformación. 70%. 26%, 27% en contra y 3% están indecisos. Podríamos a lo mejor tener el mismo resultado, pero sin llevar a cabo cambios de mentalidad que en el mediano y en el largo plazo afectan. Y nosotros traemos temas arrastrando de siglos, como el racismo. En ese sentido, sí nosotros hemos propiciado ese debate, como otros. Toda la simulación en la prensa. Y hoy en la mañana, en la reunión de seguridad, hablando, es que seguro van a salir, o ya salieron y van a causar daños. Entonces, como no nos quedamos callados, porque lo que queremos es que se tome conciencia de esto. Porque estoy absolutamente seguro y tengo pruebas de que la mayoría de la gente está a favor de acabar con la corrupción, de acabar con la hipocresía y con el racismo y con el clasismo. Y que, además, nuestra labor es de concientización. Si matizo demasiado, si uso un lenguaje ambiguo, si simulo, no se entienden las cosas. Por eso, fue extraordinaria la marcha de ayer. Es fuera máscaras, el rey va desnudo. Es un estrictiz político, público, del conservadurismo. Estaba el dirigente del PRI y estaba el dirigente del PAN. ¿Cuántos años, décadas, engañaron de que eran diferentes? Entonces, imagínense la alegría que produce la satisfacción, el que se agarren de la mano los supuestos adversarios y caminen juntos, porque, según su visión, está en riesgo la democracia. Entonces, no es un espectáculo único, de primera, es de cobro por evento. Y nosotros vamos a ser respetuosos siempre de la libre manifestación de las ideas. Pero antes, no se atrevía nadie a decirlo.